Pantagruel Producciones presenta Alianza Cultural México-China AC 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 presenta Hola a todos ustedes, amiguitos y amiguitas de TuVox Televisión, aquí bien contentos de estar en un programa especial acompañando a un amigo que se llama... ¿Cómo te llamas, amiguito? Guillermo Quijano. Ah, gracias. Con Guillermo Quijano, que está empezando un programa padrísimo que es hablar de gozarte. Ah, suena tentador. Sugestivo. Así es. Nomás de oírlo me da ñaca ñaca, miedito. Oye, qué padre, felicidades, amiguito. Yo nada más le dije, oye, vengo, te invito a gozarte. Y luego, luego se apuntó, todavía no le decía de qué se trataba y se apuntó luego, luego. Bien facilote, no. Lo que pasa es que este programa suena para ser un programa cañón aquí en TuVox. Este, viene puro equipo campeón, puro jugador de triple A, que se integra al equipo y que padre, que gente joven y prometedora como tú se integre a esto de que es TuVox Televisión. Gracias. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué lo invitamos? Bueno, primero que nada, es compañero de la cadena TuVox. Así es. Tenemos un programita para niños después de este programa que se llama La Hora Payasa a través de TuVox Televisión. Así es. Quieren culturizar a sus niños, pónganle gozarte y luego denle la recompensa. Vamos a divertirlo con La Hora Payasa. Así es. Porque hay algo muy importante que aquí en TuVox Televisión, este corporativo siempre está preocupado por llevar diversión, entretenimiento, pero sobre todo contenido especial, que tenga un aprendizaje los niños, un mensaje positivo. Y más que ahorita, necesitamos que todos los niños tengan muchos valores, estén bien educaditos y pues qué mejor que un programa como el tuyo. Muchas gracias. Igualmente también. Un sano entretenimiento que hoy en día es mucho decir. Así es. Oye, pero platícame, yo que soy nuevo y que soy primerizo, ¿de qué trata tu programa? Ah, mi programa trata sobre arte, cultura, todo lo que es parte de este mundo que es el arte, que es todo, porque todo está ligado. Así es. De hecho, gracias por invitarnos, porque el clown también forma parte de un personaje en el arte, que es un personaje que existe de los siglos por los siglos anteriores y creo que seguirá existiendo. Claro, si no nos veta Donald Trump. Ay. Oye, pero en especial, en especial, ¿de qué vas a hablar? Bueno, el día de hoy, pues tenemos un invitado que nos va a hablar de poesía, tenemos también un invitado que nos va a hablar del arte del clown, porque lo que es el clown, lo que es el mimo, son artes. Uy, si te platicara. Muy expresivos. Aquí hablando de arte en tu box tenemos a Elio de Efraín Gallardo, periodista que, hablando de mi imagen, entrevistó al rey de los mimos, a Marcel Marciu, fíjate. Vino Marcel Marciu. Bueno, lo entrevistó Efraín Gallardo, ¿verdad? Ah, ok. Pero además para que veas de qué clase estamos hablando en tu box televisión de arte, cómo se codea el periodista este Efraín Gallardo. Marcel Marciu, quien no lo conozca en su casa, busque en YouTube algunos videos, hay algunos videos de él, yo sé de él porque yo llevé un cursillo de interpretación de mímica, ¿sí? Así es, porque para eso, amiguitos y amiguitas, se estudia. Se estudia. Así como se estudia canto, ballet, este, muchas artes, el mimaje también, el arte del mimo también se estudia, hay personajes maestros muy buenos, aquí en Monterrey hay varios, ahí está Ontivero, está García, varios personajes que enseñan a los regios. Precisamente con Daniel Ontivero se estudié yo. Ah, yo también, en la Casa de Cultura. Sí. Entonces ya somos dos que estuvimos ahí. Capaz que. ¿Estuvimos juntos? Posiblemente. Sí, fíjate, con razón te me hiciste conocido de atrás de tiempo. Bueno, a la mejor de la Casa de la Cultura, pero. Fíjate dónde podemos encontrarnos, sí, sí. Cómo es pequeño el mundo. Sí, sí. El mundo es un pañuelo, nos encontramos cada moco. Algo. Oye, en Tivero sí, fue mi maestro, ahí me enseñó algunas técnicas y para, sí, más que nada, un acercamiento hacia el mimaje, que es una expresión del arte muy fina, muy bonita y muy contemporánea, ¿verdad? Porque los niños ahorita, a través de la magia del internet, pues las redes sociales están que explotan ahorita, pero hace poquito, en los tiempos de los abuelos, a veces ni televisión tenían los abuelos. O sea, tenían que escuchar la radio. Iban a una plaza y veían expresiones de arte a través del payaso callejero o de un mimo que hacía las delicias de la gente. Y si nos vamos mucho más atrás, tenemos el gran entretenimiento, el trovador y el bufón, ¿sí? Ah, exacto. En culturas como la romana, como las culturas muy milenarias. La media y... Exactamente. Hasta los reyes tenían su bufón. Ah, sí, y si no les gustaba, hoy pobrecito lo despedía. O peor. Sí, cosas muy crueles, pero bueno. Lo bueno es que ahorita, nomás si no les gusta el programa, pues le cambian el canal, pero yo no quiero que ustedes vayan a cambiar porque con este muchacho vamos a aprender tantas cosas del arte y con los invitados que llegan, que ya están aquí a la vuelta de la esquina, los invitados, este, van a aportar mucho. Hoy en cada programa va a haber uno nuevo, pero hoy tenemos un invitado especial, no se lo pierdan un ratito más. Va a estar aquí, sentadito, lo vamos a confesar de todo a todo, lo vamos a exprimir todo lo que sabe. Así es, ya se puso nervioso. Con tantas presentaciones, ya lo le basté mucho. Entonces, yo lo que quisiera es que en casita entendiéramos que lo que es clown, lo que es mimo, lo que es prestidigitación, lo que llamamos mago, son técnicas. Son técnicas que se practican una y otra y otra y otra vez, como las artes marciales, das el mismo golpe una y otra y otra y otra hasta que te sale. Correcto, es correcto compañerito. Bueno, por ejemplo, en los payasos hay un, hay algo que les encanta a la gente ver del payaso, lo que es las corbaces de malabares. Sí. Y los malabares, ciertamente, es una técnica que se aprende, se va practicando, como dices tú, el maestro hace la práctica, pero aún así en los malabares existen técnicas de cómo enumerar cuántas vueltas da algún aro, algún sombrero, una clava, porque tienen su nombre. Por ejemplo, esas botellitas que avientan hacia arriba en forma de botella se llaman clavas. Entonces, son un arma muy eficaz para el payaso, para entretener, sobre todo el espectáculo visual, callejero, teatro, la clava. Saber lanzarla, saber atraparla y saber que cuando se te vaya no hacer mucho escándalo y que se vea ahí medio cómico y de repente medio planeado. No, 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 por eso el payaso es un personaje sui generis para eso, se pinta solo. Así es. Porque el maquillaje nos ayuda que si cometemos un error, simplemente nos reímos y nos divertimos. Pero hay artes más serios, ¿verdad? Por ejemplo, puedo mandar un saludo para Kenny Kakachi, que es un alumno que aprende violín en la Escuela Álvaro Obregón, aquí en Monterrey, en las escuelas preparatorias. Él está aprendiendo violín, que es una técnica que de repente, el violín es para todas las ocasiones. Y hay música clásica, bien bonita, con violín, pero también hay música muy alegre, sobre todo en México el mariachi, no se diga. Es imprescindible sin el violín, ¿verdad? Es muy versátil. Así es. Es la palabra. Pero clásicamente viene el violín de la música, ahora sí vamos a la robustancia, la música clásica. Claro. Que es la que genera esos violín extraovarios, esos violines. Extradivarios, sí. Exacto. Carisísimo. Y muy escasos ya. Y muy escasos ya. Así es. Son muy especiales. Ahorita ya también hay muchos violines muy modernos que suenan bien bonito. Ay, me encanta, me hago de Oz y otros, así que, o sea, yo bien padre el violín y todo. Pero bueno, ya es otro tipo de cultura pop. Así es. Háblanos, por ejemplo, ¿qué tiene que practicar el payaso? Porque de repente, hasta las caídas, hay formas de caer para que no te duela. Así es. ¿Es correcto? Sí, es como los porteros de fútbol, así como practican las caídas. Ajá. Fíjate que una de las cosas, el payaso, también hay escuelas de payaso. Sí. Para empezar. El payaso tiene que dignificarse el arte a través de una escuela, porque el payaso tiene que aprender técnicas de maquillaje, técnicas de canto, baile, acrobacias, malabares, magia. Este, y muchas, muchas otras, es más de como de 30, 50. Y no venden menudo los domingos, también. Hay algunos que sí, tiene esa gracia de vender también los domingos, sí, para salir adelante, porque quien ama el arte del payaso también a veces se ve en la dificultad económica, que a veces no lo comercializan tan exitosamente, porque el payaso también es un personaje que se vende. Entonces, si lo sabes vender correctamente, pues hay payasos que viven muy bien de esta producción. Si no, ahí se lo vamos a Platanito, allá en California, que está, digo, haciendo muchos dolarucos de allá. Y hay payasitos muy buenos, excelentes, extraordinarios, que los vemos en el camioncito, que le vemos camionero, en las plazas, batallando para sacar la chuleta, como luego dicen, ¿verdad? Porque son buenos payasos, pero no buenos comerciantes. Así es, o sea, no han vendido todavía su personaje, y dices tú, oye, este tipo debería estar en el mejor escenario del mundo. Claro, sobre todo aquí en México, que tenemos talentos innatos del arte, o sea, no digo que nadie nos gane, porque en todo el mundo hay payasos muy buenos, en Italia, en Francia, en muchos países, en Estados Unidos. Pero yo creo que los países mexicanos estamos bien cotizados, o sea, estamos de mucha calidad. Sí, que de repente, pues bueno, existe una palabra, malinchismo, que de repente caemos en eso. De repente no vemos lo que tenemos aquí y buscamos de fuera. Claro que se puede buscar de fuera, definitivamente, se puede gozar de todo eso, pero sí también se puede gozar de algo mexicano, inclusive regio también ya localizándonos. Así es, por eso es bien importante que los niños y las niñas y todas las personas tengan acercamiento a programas como este, que te acercan al arte, a la cultura, para aprender mucho de eso y subir nuestro valor comercial, de conocer lo que estamos haciendo en esta profesión, desde cuándo existe el payaso, por decirlo, desde cuándo existe tu música que tú tocas, quién la toca. Es bien importante nuestra cultura. Ahorita ha pasado en estos días que los ojos del mundo han volteado a vernos, pero ahora de una manera diferente. Ya no nos ven con aquella tristeza, no, con un apoyo solidario a México y su cultura, porque somos ricos en cultura, en paisajes, en todo, recorrer todo México, te encuentras arte en todos lados, nomás que nosotros mismos también tenemos que valorar que nuestros compatriotas, compañeros mexicanos y regios y todo, tienen bastante talento, entonces hay que valorar también y apoyarlos. En todos. Así es, como amigos nuestros, como César Treviño, que anda en una gira en una revista musical. Ese es el teatro que tenemos que apoyar, porque vemos que en la Ciudad de México, CDMX, hay muchas obras de teatro el fin de semana y en provincia hay muy pocas. Ya vamos avanzando un poquito, pero todavía nos falta mucho por trabajar en ese aspecto. Y qué bueno que está en un programa como el tuyo, que viene a sensibilizarnos con la cultura. Así es, esa es nuestra labor, es lo que estamos tratando de hacer. Y claro que sí, que nos levante este talento regio. Todos los actores, directores, escritores, poetas, músicos, cantautores, prestidigitadores, mimos, payasos también. ¿Digitadores poetas? Sí. ¿Vamos a tener uno? Sí. ¡Ah, excelente! Imagínate. Me encanta la poesía. En vez de que nos cargue el payaso, que nos levante el payaso, que nos levante el payaso, ¿verdad? Bueno, pues me levanto para dar lugar a la poesía, algo más serio, pero no menos divertido y entretenido que es la poesía. Muy bien, como quiera tenemos un poquito más de ti en unos minutos, ¿verdad? Sí, despídeme, está bien, me voy. Pero primero, primero, un pequeño corte comercial para agradecer a nuestros patrocinadores y ver qué nos ofrecen las marcas. Alaniz Business Center le ofrece ferretera, pinturas, publicidad, espectáculos y payasos. Atendido por su propietario, Félix Alaniz. Teléfonos de contacto, 8882-1234 y 811-011-393. Alaniz Business Center. Ahorra y gana en combustible usando EF-Tabs, pastillas ahorradoras de gasolina. Haz el negocio de tu vida en tu tiempo libre, sin jefes, sin horarios y con una mínima inversión. En Future Global Vision, buscamos distribuidores. Comunícate con Alfanel y Jumpreys para mayores informes al teléfono 8182-526917 o escríbeme al correo EF-Tabs-MT-Y-Arroba-G-Mail.com En Elite Top Hair Salon ofrecemos Al aseado permanente con un 20% de descuento Asesoría y cambio de look para renovar tu imagen con un 20% de descuento Además, todos los servicios de corte, colorimetría, depilaciones, manicure, pedicure y terapias antiestrés En Elite Top Hair Salon está ubicado en Avenida Luis Elizondo, número 318, Colonia Tecnológico Haz tu cita hoy mismo al teléfono 8358-3808 ¡Suscríbete al canal! 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 hacer una proyección el semestre pasado y realmente hay mucha participación, pero a veces por ejemplo, está padre cuando pasó al principio era una terraza donde nos juntábamos a poner los cortos y no iba realmente demasiada gente, más que nada los que llevábamos el mismo material, en la última que hubo, que fue en la Facultad de Artes Visuales y otra que fue en Casa Modesto, en el centro empezó a ir más gente que no estaba participando con material y cosas así y ahora también lo que queremos es como bueno, está bien padre esos pasos pero que también que ahora haya más gente que comparta su trabajo, para que también y para eso estamos aquí para abrir el espacio, para comunicar a todo el que le interese, a todo el que nos quiera escuchar, donde cuando y como tenemos estas opciones culturales porque a veces nos interesa pero no sabemos lo que hay bueno, aquí hay un medio y todo lo que guste que sea cultura yo encantado les abro el espacio, para que nos informen, nos comuniquen, nos inviten pero bueno aquí yo creo que la gente está esperando bueno, me dijeron que es poeta y a qué hora va a decir una poesía tú que eres poeta y en el aire las compones no es cierto quiero que sepan muy creativo, muy inspirado todavía él ahorita estaba esperando su turno y estaba con una hoja que el escritor y el poeta siempre tienen libretas y hojas a la mano o sin una servilleta y ahí están lo que les viene la inspiración en el momento cuando menos te lo imaginas ahí están componiendo algo ¿te gustaría compartirnos alguna poesía? sería muchas gracias un gran honor me pongo muy nervioso pero espero decirlo bien también antes de que se me pase quisiera felicitar a mi sobrina Palomita está cumpliendo años y la verdad es que ya le ponemos el payaso aquí muchas gracias de hecho ojalá ahorita le pueda como quiera felicitarla la verdad sería un gran honor y quiero sí se lo quiero dedicar y se me ayuda a dedicárselo también la quiero felicitar es una niña que la verdad me da mucho gusto ser su tío y conocerla y verla desarrollarse también le quiero agradecer a Ilish Cruz un escritor que él da mucho por la literatura desde el Entreconopios también a la familia Cruz Iber Cruz y toda la familia Cruz es personas que quieren promover la cultura y el arte desde todo desde la danza música sí personas muy buenas que de hecho ahorita está el cronopios detenido pero va a volver y ojalá que se siga llenando hay que esperarlo sí pero bueno voy a leer este algo nuevo adelante algo nuevo inédito este vamos a tener el honor de estrenarlo aquí en Gozarte se llama en un cuarto un pequeño cuarto con personas hablando dentro no se detienen nuevas personas entran en la habitación con nuevos hilos de comunicación prestas atención y el único sonido que percibes es gutural grave que reverberante llena la cuenca de tus oídos y aún queda algo fuera aún estando solo hablo para no extrañar no aguanto el silencio no encontraría la paz aunque la tuviera enajenado en el caos es la flor que te distrae del entorno mi necesidad de ser un mediocre cegado por su luz aturdido por la realidad la propia y no la ajena el distanciamiento la apropiación es difícil encontrar un orden entre el desorden lo haces a tu manera sublimando el defecto que se vuelve costumbre inventando series erróneas que al paso del tiempo empiezan a cobrar sentido el futuro es convencernos de que esta masa deforme en que nos hemos convertido puede ser existencia se llama en un cuarto este pues no sé no sé si continuar mejor seguida leyendo o planteo un poquito déjame decirte este que se nota que lo tuyo es la palabra escrita ahorita comentaste me pongo nervioso este de repente hablar en público si nos pone nervioso pero te pones a leer tu poesía y hasta te cambió la voz no sé si ustedes en su casa lo notaron aquí se notó este te cambia la voz y yo he visto y tú eres un ejemplo ahorita que vimos y yo he visto muchas personas que de repente tú las ves medio este no no hablo de ti hablo de muchas personas pero empiezan a hablar de lo suyo se transforman se hirguen crecen engolan cambian es que es algo que se disfruta mucho la verdad y no sé es como pues no sé yo creo que es como querer disfrutar de todo pero bueno no sé igual sí no sé es que es también como que cuando estás relajado y estás escuchando a las otras personas y estás prestando atención también se disfruta mucho pero de repente cuando quieres expresar una idea yo creo que por ejemplo por eso también es muy divertido escuchar a otras personas porque te das cuenta que a través de sus palabras te develan mucho de lo que piensan y siento que cuando escribes te da la oportunidad de depurar esas ideas y de tratar de ser un poco más claro así como ahorita que estamos conversando y trato de hilar una respuesta para responder a algo y tú también y cómo se me hace bien bien padre cómo las conversaciones pues se vuelven algo único entre dos personas porque realmente con cada persona vas a tener una conversación distinta y vas a conocer cosas de esa persona por eso yo creo que también a veces me gana la aceleración más cuando estoy platicando porque estoy viendo hacia dónde va de qué y al qué rumbo tomar la plática pues si me permites usarte de ejemplo de ejemplo visual que te tuvimos en vivo ahorita les di una definición de arte ¿sí? que es el arte la expresión del ser si no lo entendieron del todo bien ahí lo vieron ¿sí? cuando algo te transforma te libera creces te transformas cambias tú dices bueno es que a lo mejor no me sé expresar bien por escrito o hablando pero dibujo lo que quiero ¿sí? y dibujando te transformas y cambias y cambias tu postura y te concentras y te hablan y bueno es tu arte ¿sí? y cada quien tiene su arte ya sé qué respuesta me daría aquí el amigo Ángel Cris ¿sí? este así a qué rumbo tomaría la conversación pero bueno tú tienes que buscar tu arte no necesariamente tiene que ser el teatro la música la poesía hay infinidad de artes todo el mundo tiene un arte ¿sí? como puede ser desde el clown hasta el cine todo aquello que te libere tu ser es arte ¿sí? inclusive la arquitectura este una definición de la arquitectura que se la voy a robar a mi papá dice la arquitectura es el arte de conjugar lo bello con lo útil bonito ¿sí? entonces inclusive hay personas que el vender el comercio se les convierte un arte ¿sí? porque ellos lo vuelven un arte de hecho en México la arquitectura emocional fue la de los lugares que más creció creo que es José no sé bueno José José Barragán o una persona así que aportó mucho a la arquitectura emocional ¿sí? y pues como dices realmente bueno por ejemplo yo la verdad que otra vez esa muletilla ¿verdad? a mi papá y a mi mamá realmente por ejemplo hace ratito que estabas platicando yo creo que son personas a las que les he aprendido bastante mi papá es un escultor que realmente ha entregado su vida al arte mi mamá es una persona que realmente siempre ha sido muy tenaz y me ha enseñado a esa perseverancia él se llama un escultor al que admiro mucho como hijo y como fanático a mi mamá también la admiro mucho y muchas pues no sé quiero decirles que muchas gracias y realmente cuando mencionas eso yo creo que cada persona como dices también veo a mi hermana y a mis sobrinas y yo creo que tenemos que agradecerles muchas cosas a nuestros papás porque realmente ellos creo que nos muestran que hay que hacer las cosas con mucho amor porque realmente es lo principal pues no sé él es alguien de hecho también muy entusiasta estuvimos de hecho hace poco él tenía un centro cultural que de hecho probablemente están quitando ahorita en estos momentos bueno no probablemente nosotros estuvimos buscando durante varios años de hecho quiero mandarle también un saludo a Fred García que es un baila break dance es un bboy que también hace camisas está buscando siempre apoyar la cultura urbana también a Sofi Casas y Grechenburgoa que nos apoyaron cuando estuvimos en la restauración del centro la iniciativa Blue Sky de una empresa que se llama Johnson Control nos apoyó para comprar pinturas para hacer un mural ahí participó de hacer Ramírez mi papá pues realmente el centro cultural llevaba su nombre desde hace algunos años pero se fue abajo y quisimos tratar de restaurarlo pero pues realmente hace poco nos estuvieron diciendo que por algo de los polígonos culturales iban a poner un comedor de los pobres y realmente pues nosotros no sabemos si nos debe dar lástima el hecho de que nos que estén quitando este lugar o sin más bien alegría porque están poniendo un lugar esperemos que este lugar perdure por muchos años es una gama de emociones y el ser humano puede tener emociones contradictorias al mismo tiempo totalmente para nosotros realmente es una lástima bien por ello es una lástima en el sentido de que perdemos un espacio este que bueno es una oportunidad también de buscar de repente otro lugar un poco más céntrico más fluido este que atraiga más gente también es una oportunidad bueno parte de lo que nos gustaba es que perdón 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 de que era que el hecho de que este lugar estaba muy cercano al Topo Chico estaba faldo del Topo Chico bueno estaba más bien perdón perdón estaba en la colina Croc este pero este eso creo que parte de lo que falta muchas veces también es la descentralización cultural creo que por ejemplo también como bueno no sé esos temas que a lo mejor yo directamente no puedo plantearlos pero por ejemplo como individuo por ejemplo es como un método tampoco centralizado de que cuestión cultural tampoco centralizada yo creo que estamos viviendo en una época donde tenemos que pues no sé amalgamar todo o sea realmente tratar de que no sé o sea ir juntos es como es complicado de que centralizar las cosas a pequeños espacios cosas así porque también eso hace que personas estén alejadas de eso y nos gustaba eso pero estaría muy padre también algo así es difícil porque y hablo del mundo en general a veces hasta como individuos no estamos centralizados no estamos centrados como individuos entonces pues menos centralizamos otras áreas ¿qué te parece si nos lees otra poesía para pasar a otro corte? ¿voy como te he cuidado? ¿sí? ¿sí? como tú te sientas esta es una me gustaría leer si se puede dos cortas adelante voy a empezar una que 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 se llama un beso realmente es un poco como me gusta siempre ponejar un poco en sí la revolución como tal en mis escritos por el hecho de que me parece que siempre es bueno que pues que que esas situaciones se expresen por el hecho de que hay que romper con pues no sé con cualquier tabú con cualquier como sobre ese tipo de situaciones es bueno que veamos las opciones no sé pero eso se llama un beso quisiera encontrar el momento perfecto para darte un beso se vuelve con el tiempo idiota la idea pero en realidad tan solo busco eso el poder sentirme tranquilo creer que de alguna manera nadie saldrá lastimado pero en mi estupidez tiendo a pasar los detalles por alto actúo burdo y destruyo y me pierdo por un momento sin comprender la levedad de la dicha como escapa el menor aturdimiento leí que para nacer hay que destruir un mundo yo no quiero abrirle paso al mío a costa del tuyo yo solo quiero divertirme a cuestas del mundo picarle las costillas y esconderme en las sombras yo solo quiero derrocar un gobierno pero no puedo o si es como no sé es que por ejemplo perdón a veces siento que por ejemplo no me gusta mucho cuando la revolución se vuelve un amarillismo o una o una moda sí pero por ejemplo yo creo que las revoluciones también son muy culturales o sea realmente muchas veces no es como eso es como querer encontrar la tranquilidad por ejemplo para poder sentirte a gusto de tener hijos de ver a tus sobrinos y sentir que están en un lugar que va a estar un mundo bueno para ellos y no es a través de querer conflictuar con el mundo pero muchas veces como decir oigan tenemos que pensar que vamos a hacer para encontrar esa tranquilidad como yo lo entendí tu poema tú me dirás si ando equivocado yo al menos así lo sentí al menos así lo interpreté tú estás usando el beso como una metáfora de una relación estable en la que como tú dices puedes crecer como pareja tener hijos formar una familia pero estás buscando el momento adecuado en el que el mundo sea apropiado para heredarlo a tus hijos así lo y a veces es muy complicado porque realmente uno no o sea qué tienes que hacer para realmente volver a ese mundo o tan solo esperar o no sé o sea realmente creo que pues hay muchas formas pero yo creo que lo esencial sería que como comunidad no nos unamos sino más bien con las instituciones con las personas que nos conozcamos de verdad busquemos entender todas nuestras problemáticas busquemos crear una comunicación real donde no nos conflictuemos realmente donde más bien tengamos empatía ¿no? perfecto y bueno la otra para irnos a un corte este es algo es algo muy corto de hecho no sé si debería bueno este es el corto el corte se llama respira este ya no busco ser un fragmento de nostalgia en la distancia mi memoria más bella es la del día que recordé respirar muchas gracias siéntate perdón 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 bueno qué pena ay qué pasó mandamos un pequeño corte y regresamos mientras toma aire toma aire muchas gracias 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 por ver el video. 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 ¿Sí? ¿Sí? Sí. Pues hay, yo creo que muchas formas, desde aquellos poetas que buscan a través de la estructura o la rima, otros también que se dedican más a la prosa. Yo creo que actualmente a través de las computadoras y de hecho yo siento que es algo que como cultura también nos ha deformado de muchas maneras, también directamente a la arte. Sí, 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 sí. Y creo que en esta época es muy divertido jugar con las técnicas, con los estilos, en todas las corrientes, desde la pintura, el performance, el cine y también la poesía. Si nos vamos a los inicios, si nos vamos a los inicios, las tres grandes ramas, la poesía lírica, que era con una lira, por eso se llama lírica, era canción, sí, era cantada. La poesía dramática y la poesía narrativa, eran las tres grandes ramas, vamos evolucionando, vamos cambiando y hay diferentes formas de escritura, de expresión, pero sobre todo se está dando mucho el estilo libre, que es sin ataduras, sin restricciones, sin estilos, el mío, nada más. Free art. Yo por eso creo que hasta en sí la poesía actual como tal sí tiene mucho que ver y también los payasos, los mimos de artes escénicas muy similares, desde las épocas medievales y mucho antes realmente son artes que sus raíces provienen de cosas muy similares, tal vez no iguales, pero por ejemplo a mí aparte de los personajes que me llama mucho la atención y ahorita que mencionabas como todo ese tipo de raíces, son los juglares, personas que jugaban con cosas como desde el arte de ser un payaso hasta la poesía, hasta la música, personas que iban de sitio en sitio, también trasladando las historias de esos lugares. Esas caravanas de cultura y diversión a los pueblos, de pueblo en pueblo. Para luego estar, ahorita me pongo de mimo, tú sales declamando poesías, él haciendo malabares y yo atrapado en la caja. Oye, pero para mediar a un loco a través de la palabra y mediar a un loco a través de la expresión, apenas un buen conductor sano. Lo que ponga es la mediación. Mediar a un poeta loco a través de la palabra y mediar a un payaso loco a través de la expresión, ocupan un conductor medio loco. Así es. Sí, sí, ni tan tan ni muy muy. Ah, bueno. Excelente. Oye, pues, ¿qué opinas tú de que, por ejemplo, en esta televisión, ahora tu box de televisión, se tome la atreviación de invitar a un poeta, porque en la televisión comercial no se da a eso? Creo que es muy enriquecedor realmente, como es que es muy complicado a veces el encontrar los sitios, encontrar este... Que se atrevan a transmitir a un poeta hablando en un programa en vivo y qué mejora. Muchas gracias. Ahora tenemos la... Confrontarlo con un clown. Con un payaso. Solo a ti se te ocurren esas cosas. No, nada a mí se me ocurren esas cosas. Así es. Y en tu box de televisión. Por eso me meto en lo que me meto. Así es. Y, por ejemplo, ¿qué opinas de este espacio, de este programa? Creo que es muy enriquecedor. Les agradezco bastante. Y hay, de hecho, muchas, muchas personas que yo creo que podrían aprovechar este tipo de oportunidades con mucho talento, que están de manera local, están surgiendo y que no nada más están surgiendo, que ya tienen tiempo perfeccionando su técnica. De hecho, quiero felicitar a unos amigos también que ganaron el domingo. Adelante. Ellos se llaman Bosquejo, ganaron en un bar que se encuentra en el sur de la ciudad. Y muchas felicidades. Y ya eran futbolistas. Ese también quiere partir porque todos perdieron los regios. Pero hay muchos sitios como, no sé, hay muchos que están aportando a la cultura local y a la música y a la literatura y al cine. Así es. Que tanto se necesitan estos días. Así es. Y siempre se va a ir necesitando el arte y la cultura. Y que todos podemos aportar un granito de arena. Ustedes mismos en sus casas. Yo te traigo un montoncito en los zapatos. Con todo gusto puedo dolarlos. Te los quitas, pero en un lugarcito alejado. Alejado, sí, sí, sí. En do, en donde no los huela. En do yo ya estaba, ya iba a dar mi tono así. Ustedes en sus casas también pueden escribir, pueden pintar. Que nunca tomé clases. No importa. ¿Quieres perfeccionar tu técnica? Perfecto. Toma clases. ¿Sí? Aprende, púlete. Pero exprésate. Ok. En estos cinco minutos que nos queda, puedo mandar saludos a Juliette Wash. En Tec Milenio. Y que dibuja. Bueno, gol. Cobrame el patrocinio. A Juliette Wash. Que también la gente de Tec Milenio practica mucho dibujos, expresiones culturales y todo eso. A las grandes escuelas, a las grandes universidades en Monterrey. Porque hay muchas escuelas muy buenas en Monterrey. Donde enseñan muchas cosas del arte. Y qué bárbaro. Los van puliendo ya de una manera para aplicarlo, como dices tu papi, en la arquitectura, en la ciencia, en la tecnología. En todo ese arte que es bueno que exista la belleza y la practicidad de las cosas. Por supuesto que sí. Ahora, si podemos conjugar lo práctico con lo bello. ¡Wow! ¡Qué mundo maravilloso podemos crear! Y no hablo de la arquitectura, hablo de todo. Todo el arte. Muy bien. Ya que nos queda muy poquito tiempo, yo le quiero preguntar. Primero, aquí el amigo, ¿dónde se presenta? Yo me presento en un programita que se llama La Hora Payasa, a través de Tu Box Televisión. Yo me voy a ir corriendo a otro set. De estar al otro lado de la ciudad. De toda la ciudad. Tenemos tanta escenografía, tantos lugares de Tu Box Televisión. Somos muy ricos en producción. Se voy brincando arriba de los carros. Sí, para llegar rápidamente al programa y no llegar tarde como otros conductores e invitados. Que llegaron. Se viene corriendo encima de los carros. Hicieron lo que los payasos no llegan tarde, simplemente la hacen de emoción. Así es. Creando expectativa, expectativa para la gente. Expectativa, nervios. Sobre todo las mamás y los papás que están antes del evento. Así es. ¿Y ahí te podemos contratar? ¿O nomás haces show en la tele? No, no. ¿O en la casa también? No, también me vendo en producciones. ¿Te vendes? Sí, sí, a través de fiestas, baby shower, despedidas y todo. Pero sobre todo me gusta más que me vean porque este canal llega a 40 países de habla hispana en todo el mundo. Y también los gringos y los franceses pueden ver, pero pues tienen que traducir para poder escucharnos y conocer esta poesía maravillosa. Este chavo se mudió. Y bien, compañero. Yo les quiero también pedir una disculpa por eso que mencionaban. Se me hizo un poquito tarde, pero venía corriendo. A otra cosa, mariposa. Vamos a regalarle un reloj de arena. Te vamos a regalar un reloj de arena para que no se te agarra. Pero realmente quiero agradecerle mucho la oportunidad. Y realmente es una gran oportunidad sitios como este, la confianza de las personas. Esperemos que sigan confiando en las cosas que están presentando los expositores de Nuevo León, de Monterrey, que sigan confiando en nosotros. Que realmente lo que decía es importante, o sea, también que busquen comprar el producto que estamos produciendo porque la mejor manera de seguir produciendo es el tener recursos. Y realmente yo creo que también nuestra responsabilidad es perfeccionar nuestra técnica para poder entregar algo de calidad. Y esperemos que les guste lo que hacemos. Ha dicho el poeta y nos despide el conductor. Bueno, este... Voy a tratar de aventarme un poema. Este... Con un beso y un suspiro. Yo aquí hoy termino. Aquí nos vemos la próxima semana. Ya se estuvo del nabol. No, no, por eso me tapé los oídos. Nos esperamos en la próxima edición. Nos esperamos en la próxima. ¡Gozarte! Muchas gracias. Puntualitos de 7 a 8. Pantagruel Producciones presentó Alianza Cultural México-China AC Presento Presento ¡Gracias! ¡Gracias!